Los Pintores de la Cumbia Perdóname si te hice daño Perdóname si te mentí Pues mi intención era quererte tanto Pues fui un tonto, te perdí Tú me dirás a ese otro que no quieres, que no amas Y yo aquí extrañando que fundía tu mirada Solo quiero decirte que solo fui Un tonto, un tonto, eso fui Un tonto, un tonto, te perdí Espero que algún día te acuerdes de mí De ese tonto que no pudo hacerte feliz Desde México al Distrito Federal Los Pintores de la Cumbia Perdóname si te quedas Si te hice daño Perdóname si te mentí Pues mi intención era quererte tanto Pues fui un tonto, te perdí Tú me dirás a ese otro que no quieres, que no amas Y yo aquí extrañando tu mirada Y yo aquí extrañando que fundía tu mirada Solo quiero decirte que solo fui Un tonto, un tonto, eso fui Un tonto, un tonto, te perdí Espero que algún día te acuerdes de mí De ese tonto que no pudo hacerte feliz Los Pintores de la Cumbia Revilla Records La marca de los éxitos Lozacos A la mía de los éxitos La marca de los esxitos Gracias.